buenas tu nuevo nubi novato acabas de comprar hellos luz que has visto un vídeo en youtube de la hostia donde la gente salta como en el calo duty matando vestidicos de la segunda guerra mundial pues no funciona así siento darte una mala noticia pero no funciona así acabas de entrar en un juego táctico un poquito arcade pero táctico vale olvídate de eso lo vas a tener en su debido momento con cuenta gotas pero sobre todo lo que prima en este juego es la táctica y si quieres jugar en la comunidad hispana con gente hablando español bien y pasártelo de puta madre estos son los pasos que bajo mi punto de vista deberías de seguir vale pues como hemos dicho entramos aquí y nos compramos el high let loose ostia 39 paros que ostia bueno lo compramos vale no hace falta que compreis dlc de mierda porque no valen para nada pero bueno vosotros entráis y lo instaláis bueno y el siguiente paso es coger y meteros en una comunidad donde la gente hable español cuál será esa la única e inimitable y la única que actualmente tiene tres servidores que se petan la comunidad hispana de hello luz nos vamos a google y ponemos comunidad hispana de el led luz le das a voy a tener suerte y entrarías aquí sólo esta página si no se parece esta es una copia que huele a curre le das a conocernos en disco y aparecerías en lo que viene a ser la comunidad hispana de hello luz aquí pues bueno tendrías sitios donde poder preguntar cosas como en general sitios donde poner vídeos de pollas de patos en off topic o luego puedes ver vídeos y darle like a todos los que crean contenido también puedes postular hasta moderador no lo haga si no tiene ni puta idea de este juego o conocer a los clanes de la comunidad activos o puede ser 250 bastardo fst bueno fst no sé si sigue activo división 501 la 129 y gozarme y 10 ya tenemos el juego estamos en el disco de la comunidad española vamos adentrarnos en el servidor ya estamos en el menú principal de gel led luz así que vamos a ir a darle a alistar bueno miento hay una cosa que tendréis que hacer antes os vais a cuartel elegís todos los roles y en apariencia os quitáis esta cara por favor a esta cara me la quitáis vale esta cara no en alistar os saldrán todos y cada uno de los servidores existentes en este gran mundo de gel led luz cuál sería el siguiente paso nos vamos a filtrar nombre de servidor y le damos a comunidad hispana bueno como que pongáis comunidad ya habéis visto y aquí tenemos tres servidores vale es muy temprano esto está grabado muy temprano de ahí mi cara y mi pelo y tenemos tres servidores podéis entrar al que os salga de los cojones normalmente se llena a partir de después de comer sobre todo pero los fines de semana se llena antes de sobre las 12 y media o así la peña ya está pegando sentido porque entráis al servidor solamente que hay dos veces y entráis al servidor cuál debe ser tu primer paso muy fácil en este caso son 66 pero ves si un equipo está descolgado pues tiras para ese equipo nosotros vamos a ir por ejemplo a hostia americanos entonces aquí qué pasa que en este momento como muy temprano hay muy poquitas escuadras aquí tenemos a mi show muy como te quiero vamos vamos a entrar en una escuadra repito vamos a entrar en una escuadra no vamos a crear una escuadra porque porque no tenemos ni puta idea del juego por lo tanto no sabemos cómo mandar ni cómo funciona el juego así que nos metemos en la escuadra y aquí vemos que tenemos un montonazo de roles tenemos oficial fusilero asalto fusilero automático médico apoyo ametrallador anti tanque ingeniero comandante tanque tripulante oteador y francotirador hostia yo quiero ser francotirador no vale no puede ser francotirador porque para ser francotirador tendría que generar una escuadra de reconocimiento cosa que no vas a hacer porque eres nivel 1 o nivel 20 o 30 si tú te metes en la escuadra verás que hay muchos roles en concreto equipos en infantería o sea si ese es el tuyo y puedes elegir todos estos roles pero claro cada rol tiene una responsabilidad y tú no eres responsable aunque seas un señor que se llama josep de 40 años no eres una persona responsable porque acabas de llegar al juego y esas responsabilidades son esenciales para no te digo ganar sino medianamente poder jugar así que tu pregunta es me he comprado un juego para no poder jugar error claro que puedes pero vamos a centrarnos en qué roles debes coger primero olvídate de oficial hasta que no seas nivel 50 bueno miento venga te rebajo un poco y eres el puto crack hasta que no seas nivel 30 no empieces a tocar oficial y si eres nivel 30 y coges oficial avisa a comandancia presionando a la x de que eres nuevo y que por favor tengan un poco de paciencia eso sí sigue las órdenes entonces aquí vamos a jugar moto facie vamos a empezar diciendo que podría escoger este fusilero no tiene responsabilidades simplemente es apoyar a tu escuadra no tiene una respuesta es como tal asalto también lo podría escoger fusilero automático también médico también apoyo tiene ya una responsabilidad ametallador te lo podría escoger anti tanque tiene ya una responsabilidad por lo tanto ni os cojáis ingeniero ni os cojáis anti tanque ni os cojáis apoyo de primeras ya poco a poco podréis ir haciéndolos vale luego que la parte de la derecha tendréis pues apariencia de para poner los cositas vale por lo tanto no te cojas francotirador y es que quiero llevar un tanque si quieres utilizar un tanque pide entrar en una tripulación de tanque pero no entres de comandante de tanque y por supuesto habla es que no sé cómo funcionan las teclas bueno pues deberías haber visto cómo funcionan las teclas pero básicamente con la c y con la v funcionarías la c es para hablar con tu escuadra y la v es para hablar por cercanía vale ya ya lo tenemos claro ha hecho yo ya lo tengo claro yo me compro el juego entro como no tengo ni puta idea me voy a poner de tropa voy a seguir órdenes hasta que vaya cogiendo experiencia de acuerdo entramos y cogemos fusileros bueno confirmamos hostia y ahora donde cojones algo pues bueno tienes aquí dos salidas tienes aquí un garrison un destacamento que esto es para que salga toda la gente todo el ejército y tenemos una generación en puesto avanzado que le llamamos opi seleccionas normalmente el opi porque es el que menos tiempo necesitas para salir y entonces salimos lo primero y esencial que no tienes que hacer es disparar al lado de los opis esto en concreto es que salió en la otra pared lado de la otra pared pero bueno cojamos nuestro fusil aprendemos a salir de las casas que yo todavía nivel 200 no salía no aprendió y nos vamos a la batalla muy bien imaginemos estamos en la batalla y vemos gente hicimos madre mía ahí acabo de ver a uno si presionamos la rueda central del ratón hacia adentro pondremos lo que se denomina un pin que es esa marca temporal presionamos hacia donde hayamos visto a alguien y le damos a las décimos acabo de ver a alguien pasar por mi pin de acuerdo tu unidad ya está informada otras cosas que te respondan o no vale dame un segundo porque por aquí hay alguien que nos localizó vale ese ya está muerto entonces vamos a tirar una granada guau qué guapo voy a tirar una granada no cálmense cálmense va usted a tirar un arma mortífera explosiva por lo tanto tiras granada apretas la uve dice granada y ya están avisados imagínate que yo vi corriendo con la granada de acuerdo vamos a ir con una granada a ver si me matan acaban de tirar ve humo no me vais a matar bueno bueno un segundo que más de este señor ahora me ha matado en el caso de que yo tuviese una granada en la mano personas la uve y de granada en mi cuerpo y la gente ya sabe que dentro de unos segundos si nos aparta va a morir siguiente cosa que debes hacer vemos que están quitando se está poniendo rojo un garrison y dices nos acaban de quitar el garrison que había en delta 4 ya está informado y él se lo contará a los oficiales siguiente cosa mi escuadra que son los puntitos verdes están en centro urbano ergo yo no voy a salir aquí porque aquí no está mi escuadra yo tengo que salir con mi escuadra cuando reciba esa información de los compañeros está bien darle al hace y decir recibido no utilices el chat para contar vuestra vida pero utilizadlo como eso que acaba de hacer este hombre me alegro un montonazo que sea murciano pero no me es ahora mismo necesario saberlo aquí tenemos un señor ya no porque se lo acaban de cargar está muerto pero hay más gente tengo más gente en mi pin me entra uno muerto viene desde la iglesia es información útil la que yo estoy dando bueno que hemos sacado en claro que ese señor también es de murcia cosa que no nos interesa y que vienen desde la zona de iglesia y que nos están quitando el garri vale esa ha sido la información clara lo único que tienes que hablar pero sobre todo usa micrófono si no tienes micrófono vete de este juego estamos en el siglo 21 en puto amazon vale 15 euros o menos un micro en aliexpress ni te digo hazlo perdemos el punto avisa si perdemos el punto porque puede ser que nuestro es cualidad no se haya dado cuenta y accedemos a la zona de defensa que es el círculo hay que hacer siempre caso lo que diga el cual líder vale siempre no dudéis de sus de sus dotes de squad líder porque quieras o no sabe más que tú y si es nivel más bajo que tú ayúdalo vale wow vale acaba de caer uno por aquí yo creo que viene más gente bueno cuando morimos si hay una información muy básica que tuviéramos que dar simplemente lo decimos presionamos la c y lo decimos cosas que no debes de hacer uno esto que veis aquí vale es un semeruga o sea sé cómo funciona ese meruga pues es como un camión como un autobús vale es como un blindado pequeño que si se mueve en el sitio perfecto y se apaga se convierte en un sitio donde puede respawnear pero por favor no toques el puto semeruga no lo arranques no te montes no le hagas ni puto caso no es tuyo es de los oficiales imaginemos que la partida va como el culo que puede ser le damos a la capa en el chat y decimos puta mierda de comandante a ver si aprendes a jugar de acuerdo y mandas al enter y entonces pones eso en el chat no no hagas esa mierda no tiene ni puta idea de este juego ni puta idea no lo hagas cállate vendrá seguramente del calo tuti de bat de fil de contra de estrés serás el puto amo ganador de la ls osl o lsd de un juego shooter y te creerás que eres la polla pero realmente no realmente no tiene ni puta de este juego así que respeta a los veteranos coge sus críticas y sus consejos con cariño voy a la juapar y voy vale mi squad líder me ha pedido que me vaya a defensa yo en este caso lo que suelo hacer es arriesgarme a ver si me hago alguna baja como ese o eso que escuches es un opi que acabo de quitar pero esto nos interesa ahora mismo que rápido es el cabrón de la guerra estoy cerca de mi escuadra no estoy pegado pero estamos en un círculo bastante cercano veis es eso no no te vayas por peteneras ni te vayas a zonas del mapa que no son tuyas tú con tu escuadra lo que diga tu es cual líder eso va a misa no te metas en asuntos de comandancia porque no son asuntos tuyos o que tengo garrie aquí y tenemos un garrie nos acercamos y le damos a la efe me acaban de matar quitándolo no lo he podido quitar pero bueno la diferencia entre un garrie enemigo y uno tuyo es que el tuyo si eres americano suena en inglés y si es enemigo suena en alemán aparte que puedes comprobarlo en el mapa pero tampoco quiero irme por este tipo de consejos porque esto todavía es un poquito más avanzado es lo que tú vas a hacer el primer día y cómo hacer que no te van en ni te echen ni te tengan asco bueno pues hemos terminado qué es lo que hay que hacer cuando se termine una partida vale os vais aquí y veréis que podéis poner ahí salen como estos simbolitos de la izquierda con ceros quién ha jugado muy bien por ejemplo ha jugado muy bien el geralfra nivel 40 es cual líder ha empezado y lo ha hecho muy bien le doy ahí entonces le estoy dando una recomendación que eso lo que va a hacer es aumentarle puntos le damos y punto que es lo que no hay que hacer esta gente que es nivel 27 21 que son sniper y se han dado puntos entre ellos mismos porque saben que no deberían de estar ahí pero bueno tampoco pasa nada en esta parte en concreto porque había muy poquita gente y han podido como probarlo pero no lo hagáis porque ese es el rol con más requerimientos y roles de cosas que tienen que hacer o sea tenéis que conocer el juego al dedillo para ser sniper no lo cojáis porque tengáis una mira y no tengáis huevos a hacer caros fusilero y médico ya está y una vez que hemos terminado con esto una vez hemos terminado la partida que debemos hacer hemos tenido muchas dudas y ha habido cosas que nos han gustado mucho te vas a la comunidad vais a general y le ponéis muy chula la partida esta mañana pese a ser poquitos preguntáis dudas que tengáis decís lo que os ha molado si a alguien nos ha caído bien o alguien ha jugado bien se lo dices oye me ha gustado mucho cómo ha jugado o le preguntas cómo ha hecho tal cosa ser así no pasa nada para eso están las comunidades luego cuando empezamos los peteranos no teníamos vídeos ni nada o sea esa gente que dice no acordate cuando vosotros empezaste cuando nosotros empezamos no había tutoriales ni había nadie que te explicase nada con la gente que tenía cerca que tenía un poco más nivel que tú pero vosotros tenéis la oportunidad de acceder a aprendiendo y a tutoriales con esos tres que pone training camp podéis aprender muchísimo cómo configurar vuestro ordenador para que vaya todo de puta madre ver vídeos ver tutoriales todo lo necesario hacerlo por ahora hacerlo así que muchísimas gracias como he dicho por ver esto un abrazo a todos tener paciencia vais a ir aprendiendo poco a poco porque este juego está muy chulo si se juega bien dejar de darme por culo por el disco nos vemos en el siguiente